Muy buenas popolitos y popolitas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO y a un día en el que hoy me voy a adignar a hacer incursiones aparte de si por ejemplo no hay incursiones y tenemos que esperar pues ver qué es lo que hay por el entorno, ¿vale? y a ver si hay Lilith, Onix o Anorix o lo que sea, ¿vale? Pero me gustaría hacer incursiones, sobre todo de Onix ya que el último que intenté capturar fue un chasco, ¿vale? Fue un fail total, Tatiana y todo se reía de mí que por cierto está aquí con nosotros de nuevo Buenas tardes Buenas tardes Y bueno pues eso, ¿vale? Quiero hacer incursiones y a ver si tengo suerte y si salen ahí más shinies, ¿vale? Así que antes de continuar recordaros que si no estáis suscrito ya te dejéis en hacerle y en activar la campana para recibir todas las notificaciones y Tatiana, te pongo a prueba de nuevo, ¿por dónde se tienen que pasar? Por el pampling, con su código Soninga ¿Y cuánto es el código? ¿De cuánto? O sea, del 15% Y se tiene que pasar por la descripción Eso, pero es de pampling Bueno, le podemos dar un cinquillo, un 6 o así ¿Y por qué un 9? Porque todavía no se lo sabe del todo Bueno, ha sido llegar al parque y como estáis viendo ahora mismo una incursión de Onix Le queda súper poco, ¿vale? Creo que eran, sí, 4 minutos Pero me he venido corriendo, o sea, ha sido terminar lo que habéis visto Y he dicho, madre mía, Onix Así que vamos a entrar en combate Y a ver si tenemos la oportunidad de que me salga Shiny Ojalá, ¿vale? Es el primero que voy a hacer de todo este evento Lo que no voy a hacer tampoco es cambiar los Pokémon, ¿vale? Los vamos a dejar así, como estáis viendo en ese equipo Y a ver que, no sé, tío, necesito suerte para este evento Necesito un Shiny de este evento Porque hay 80.000 oportunidades de que salga un Shiny Y ya veréis que yo no me voy a llevar ninguno Ya veréis, pero bueno, se va a intentar Vamos que comenzamos con la incursión 9.429 Lo que no recuerdo es el PC He estado viendo esta mañana Unas tablas que hay, ¿vale? Ahora con todos los PC de todas las incursiones que hay, ¿vale? De todos los Pokémon que aparecen en incursiones Y no me acuerdo ahora de la de Onyx Porque es que, claro, tantos PC a mí ya Pues me han liado Entonces no pasa nada Lo miramos después O incluso ya al valorarlo, ¿vale? Después de valorarlo ya Si es que lo capturo, yo creo que sí Ya lo miraremos, ¿vale? Porque ahora tampoco es súper, súper relevante No pasa nada Yo solamente quiero ver si es Shiny Si me fuera Onyx, vale Pero quiero ver si es Shiny De todas maneras, también Ha salido una incursión de Anory Y creo que la voy a hacer Porque, no sé Siempre en incursiones es como Ay, mira, vienen unos patos, Tatiana ¡Ah, que me muero! Bueno, pero ¿qué es eso? Que en incursiones como que es más probable, ¿no? Entonces me gustaría hacer la incursión de Anory también Y ver si tenemos suerte Así que ya va por la mitad de vida La verdad es que está costando un poco, ¿eh? Yo pensaba que iba a costar un pelín menos Pero bueno, son también 9.000 de PC Es bastante Y ahora, vale, mira Mira, mira, mira Por ejemplo, el ataque que ha utilizado Torterra Le ha hecho súper eficaz Y mirad la vida que le está quitando Ahora va mucho mejor ¡Dios! Le está quitando Tera de vida Y Torterra está aguantando muchísimo, por cierto, ¿eh? O sea, yo ni siquiera he cambiado el equipo Como os he dicho Pero así vais viendo también Los Pokémon que le van viniendo bien A Onix o a cualquier otro Pokémon, ¿vale? Que vaya haciendo la incursión Y Torterra puede ser una muy buena opción Le lanza Rayo Solar Que le hace bastante a Onix Y está aguantando muchísimo Torterra lleva ya un buen rato, ¿eh? O sea, este mola ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo, tío? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué está ocurriendo? No sé, pero lo va a ahogar, tío Lo va a ahogar ¡Ay, pobrecito! Bueno, pues seguimos con la incursión Bueno, después de este espectáculo Es que sigue, que lo va a ahogar, tío Que lo está hundiendo en el agua Bueno, ya tenemos a Onix A ver si sale Shiny o no Es que estoy a dos cosas Estoy a Onix y viendo aquello Porque ahora han venido dos patos Y están así alrededor de ellos, ¿sabéis? No sé Me está pareciendo muy graciosa la situación Pero bueno Vamos a ver Ay, ya ha salido, ¿no? Claro, es que estamos ahí con el pato Dios mío Dos de bolas, sí No es Shiny No es Shiny Pero ¿sabéis qué? Este seguramente lo capturé No como el del otro día ¿Vale? Bueno, el del otro día Bueno, sí, el del otro día, claro Que fui a capturarlo Con el cebo y todo Que me gasté las monedas En un cebo Y cogió Y al final pues se me escapó Yo reíste todo el mundo La verdad es que a mí después Me hizo también gracia Pero ahora sí que tengo un Onix, señores A ver, maravilla Ataque Fuera de todo cálculo Oye, pues no está nada mal Y bueno, antes de irnos Vale, ya han aparecido aquí Dos Lilith Y dos Anorith Vamos a ver Si son Shiny Vamos O sea, vamos Digo yo Iba a decir Vamos a verlo Vamos a hacer Vale, nada Un check-in Y ni uno, tío Ni uno Mira Ah, tío Ninguno Pues bueno Os voy a enseñar Los voy a capturar ahora, ¿vale? Pero para que no sea un poco pesado Nos vamos ya ahora a la incursión La gollón Pero Que mirad La de Lily Vi Anorith Que hay por ahí Vale, aparte de uno Manage También un Aaron Porque claro En este evento Ya sabéis que los de tipo Roca Aparecen también más Pero está bien Me esperaba menos respawn No sé por qué Pero está bastante bien Y bueno Seguramente a mí no me veréis mucho Pero Aquí estamos en la incursión de Anorith ¿Vale? Que ya he entrado Y digo Pues directamente entro He vuelto a no cambiar el El equipo Porque Fijaos cómo va O sea Esto se tira en nada Porque tiene 5.000 ¿Vale? Lo que sí siento El ruido de la fuente Pero es que justo aquí En el gimnasio He dicho Bueno Pues aquí mismo Aunque la Mira Si me pongo así Me quedo un poco ciega Pero me veis mejor Quizás, ¿no? Mira Ya he terminado Anorith Y así pues Veis a esta tía Natami Tatiana, saluda ¿Eh? A ver Si Anorith Es o no Shiny Y no es Shiny De nuevo Así que nada más Echar una señora piña Pero tiene 283 ¡Ah! ¿Dónde va esa bola? Como se nota Que lanzo con la izquierda Y voy a ir con la derecha Ya que tengo aquí a Tatiana Que me ayude ¡Ay! Le he lanzado súper mal Espérate Claro Porque está hacia el otro lado Ya está Es que le he lanzado con la derecha Hacia la izquierda Y se me ha pasado un poco Pero bueno Ahora lo que sí Tendré que esperar A otra incursión Porque no hay ninguna Nada más por ahí Y... Y no sé Yo me gustaría Que fuera otra de Onix Pero no tengo ni idea Entonces bueno Vamos a valorar a Onix Me ha llamado la atención Salud Característica realmente impresionante Es una caca De Anory ¡Mira un Lilith! Pues no es Shiny Pero bueno Lo capturamos No pasa nada Y Tatiana Con la cámara ahí Súper torcida Ahí No pasa nada La perdonamos Lo importante es que salga A ver Vamos a ver de todas maneras El radar ¿Vale? Vamos a verlo Y vamos Mira otra Lilith Maldición A ver Ahí Pues tampoco Bueno Ahora lo capturo Vamos a ver Vamos a ver El radar A ver si hay más incursiones A ver Que no le doy Vale Pues por ahora Como veis Ninguna Hay De Ni Onix Ni Anory Ni nada por el estilo Así que tenemos que esperar Un poquito Vamos a ver Que nos encontramos También por el parque Y Y no sé Tío Quiero un Shiny ¿Vale? Y sabéis a dónde Me dirijo ahora Después de ese Anory A ver Está dando un poco De vueltas por aquí No hay ni rastro de Shiny O si no Ya hubiera gritado Y os lo hubiera enseñado ¿Vale? Pero Ya se ha abierto Uno de los huevos Que habíais visto Antes en el radar Y resulta Que es un Onix Así que vamos A darle caña Y bueno Vamos con la excursión De Onix Y ya sabéis Que va a tardar Un poquito Así que a lo mejor Ni siquiera os la dejo entera ¿Vale? Ahora me he puesto también Otros Pokémon Como puede ser Mi Kyogre Shiny Shiny No hombre Pero Pero es eso No sé Ah no Pero mira Ahora parece que está Tardando un poco menos También será por el Kyogre Claro Pero el Torterra A mí el que me mola Es el Torterra Y si os digo la verdad Ni siquiera he mirado Si Si me lo he puesto ahora En el equipo O no Es simplemente Le he dado a la incursión Me he puesto a hablar Con Tatiana Sobre Sobre Pokémon Un espad de escudos Y aquí estamos Y ya está No le he echado cuenta Pero va bastante bien O sea Mirad como aguanta Kyogre Claro Es que es un roca Contra un agua Pues ya me dirás tú Pero es que mirad La vida que le ha quitado Y Kyogre todavía no muere Si lo va bien Le queda bastante Pero si es que Fíjate Solamente un Pokémon Ya ya Le ha quitado bastante Y va casi por la mitad De la vida Está súper bien Y habéis visto Tatiana se va incorporando ya Un día de esto La veis ya con una cuenta De Pokémon GO Que lo sepáis Me lo piden mucho Por cierto Que te hagas una cuenta Mi móvil El de antes No iba Es que es el caso ese Es el teléfono de Tatiana Cuando te vengas Oye mira Nada más que me pone trabajo O sea Tenéis que dejarme los comentarios Que Tatiana Se haga una cuenta De Pokémon GO Y juegue conmigo Ya lo estáis dejando En los comentarios Para animarla ¿Ya qué queréis Que os gane a todos ¿O qué? ¡Oh madre mía! Pero qué hostil ¿No? ¿Has visto? ¡Oh bueno! Bueno O sea Ahora Después de lo que acabas de decir Ataco fuerte Ataco fuerte Después de lo que acabas de decir O sea Me tenéis que dejar El triple de comentarios Ya Porque las ganas Que ya tengo De que se haga una cuenta Y le demos la paliza a ella Ya es menuda ¿Eh? Sí, claro Uy, no me esperaba Que dijera eso Era novata ahí Ah, claro Sí, ya, claro Ahora el caso Ahora el caso Es que es novata Pero bien que estaba diciendo Que nos iba a ganar ahí a todos Pero bueno El caso Que ya termina Onix Vale Vamos a ver si tenemos suerte Porque desde luego Que yo Onix En el radar salvaje No he visto absolutamente ninguno Solamente aquí en las incursiones Y va a ser un poco complicado Entonces bueno Nos hartaremos De luchar contra él Como podamos ¿Vale? Ya sería el tercer pase Que gasto hoy Shiny Por favor No, Shiny Tío No Bueno Una de estas Una frambu Y me ataca Yo también le he tirado Un poco extraño Hay que decirlo Es que con la izquierda Estoy que encima Tengo pupita hecha Aquí en la mano ¿Vale? Porque hay que darle Las gracias a mi gato Y también me cuesta Un poco lanzar Por eso ¿Vale? O sea, encima de que Ya sabéis que soy manca Con la izquierda Pues ya encima Tengo una herida Que me hace Lanzar peor todavía Vamos a ver ¿Cuántas frambu? Le voy a tener yo que lanzar Ataca Y toma ¡No! Me ha atacado Pues no me ha atacado Ahora espero que me ataque Y no me ataque En tres años Ya veréis No me ataca ¡Ay, mira, ahora! Date quieto ¡What! ¡Mio! ¡Dios! ¡Tío! ¡Qué troll! ¡Qué feo! Le está haciendo esto Que Tatiana Me coja la cámara ¡La ha capturado! ¡Sí! ¡Dios! Bueno, ahora me tengo que echar una siesta Porque he terminado súper cansada Uy, se me han quedado las gafas Ya se va por culo Ya está Solucionado Ya están, ya están aquí Pero bueno, Popolis Como estoy viendo De cara sí que ya no hay ninguna incursión Porque han abierto huevos cercanos Y ninguno son ¿Vale? Pues para no tener que esperar Tanto tiempo Vamos a dejar el vídeo De hoy por aquí Y ya seguiremos haciendo más incursiones ¿Vale? Porque no me voy a quedar con estas así Y con este desastroso Onix Porque Madre mía Entonces, bueno Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si queréis también que se haga una cuenta Lo que dije antes Dejadmelo abajo en los comentarios Me está mirando raro Pero dejadmelo en los comentarios ¿Vale? Que yo sé que queréis que se haga una cuenta Entonces, lo dicho Espero también Que tengáis muchísima suerte ¿Vale? Más que yo Me encantaría que me spameis en Twitter Con los 6 nits que hayáis recogido ya Que hayáis capturado ¿Vale? Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis todas mis redes sociales Y me despido Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua! ¡Mua!